Hola amigos, soy Jorge Benavides JB y quiero un saludo muy especial para todos los lectores de la revista Somos y los invito para que este sábado, bueno, lean la entrevista completa. Ah, yo tenía 17 años, 16, 17 años más o menos y cuando lo vi a una persona haciendo la voz de otra tan perfecto me pareció alucinante. Entonces yo creo que eso fue un poco lo que yo también quise hacer con las imitaciones de Hugo Salazar, hacer lo mismo y obviamente pude hacer lo que él hacía, pero me entró curiosidad por hacer cosas nuevas, diferentes a las que él hacía. Entonces ahí comencé a hacer unas imitaciones diferentes, que fue las que presenté en el programa de Trampolín a la Fama, que fue el trampolín que me dio a salir en las pantallas. El hecho de retornar a Latina para mí es un triunfo, regresar, el público me requería hace mucho tiempo en las pantallas y aquí estoy nuevamente. Y el tema de la película, la película para mí ha sido un sueño que he tenido desde los años 97, 98 cuando apareció La Paisana en la televisión y gracias a Dios fue un éxito. Yo soy una persona libre, soy un artista que tiene el derecho y la libertad de expresar su arte y es cierto, el negro mama y La Paisana son los dos personajes más controversiales de todos los que tengo, porque tengo muchísimos, gracias a Dios, pero también son los más queridos. O sea, si tú haces una encuesta, obviamente el porcentaje más alto va a ser de que quieren a los personajes más de que estén en contra de ellos. Porque estas señoras han salido hasta con un cartel donde dice yo no soy Jacinta y nunca lo entendí. O sea, yo jamás he dicho que ellas son y jamás he hecho ninguna entrevista que mi personaje representa a la mujer peruana, como lo he podido decir en algún momento, pero no lo he dicho jamás. O sea, no pienso que La Paisana represente a la mujer peruana. A la mujer peruana la puede representar, no sé, de repente Dina Paukar, que es una mujer provinciana que llegó a Lima y que pasó lo de La Paisana Jacinta, porque fue discriminada, maltratada y se hizo una serie con ella. También vendió golosinas en las calles, trabajó en una casa, fue maltratada y sin embargo ella salió adelante. Ella para mí sí representa a la mujer peruana. O sea, ella sí. Mi paisana no. Mi paisana es una realidad de nuestro país que existe y que muchas mujeres de provincia no la quieren ver. O sea, no quieren mirar para atrás. Nunca he dejado de hacer a mis personajes, ni a La Paisana Jacinta, por presión de estos grupos. O sea, si yo lo he dejado de hacer es porque yo lo he decidido hacer. O sea, no hay forma de que ellos puedan obligarme a retirar a mis personajes de la televisión. No hay manera. Hicimos una parodia de Kenji con Keiko y Keiko estaba desesperada por saber si le iba a postular o no. Y iba, venía, iba, venía, iba, venía. Y todos lo hicimos con humor. Eso a la gente también le gustó. Incluso el mismo Kenji dice que, bueno, ya pues sí, voy a postular por último. Pero eso no es cierto. O sea, la gente se divierte. Bueno, yo personalmente pienso que mi programa no forma opinión. O sea, divierte. Más bien la gente espera. Cuando ve la noticia dice, ay, ahora vamos a ver cómo lo van a parodiar en el programa. ¿Y tú imaginas a Kenji de presidente del Perú? Sí. ¿Por qué no? O sea, sí, sí me lo imagino. O sea, no le veo nada de extraño. Sí podría ser. ¿Tienes la capacidad para ser presidente? Mira, después de todo lo que ha pasado, de todo lo que nos hemos enterado de la gente que sí supuestamente tenía capacidad y lo único que han hecho es robar. Entonces, ¿por qué no se le podría la oportunidad? No digo a Kenji, a una persona, a un upside. ¿Votarías por Kenji? Sí, como votaría por Guzmán. O sea, como ciudadano me gustaría escuchar cuáles son sus propuestas, ¿no? Pero no desmerecería de que… Tú me dijiste, decía. Ah, sí. No, votaría con Kenji, sí. Por eso te digo, yo votaría por Kenji, como podría votar por Guzmán.